¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa lo lejos Tú debes saber que muy pronto yo a ti Voy a quemarte el fuego, prenderte Voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte Pues voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte